Yo nací con Bim 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 y tengo amigos juntos que se separan Yo nací con Bim 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 y yo estoy allá Cuentan las cosas atrás Tú y tú debes de aprender Tú y tú debes de aprender cada cual Y es así, comprende que sí Cada cual tiene su Bim Bim Yo nací con Bim 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 y tengo amigos juntos que se separan Yo nací con Bim 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 y yo estoy allá Cuentan las cosas atrás Tú y tú debes de aprender Tú y tú debes de aprender cada cual ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!